La madrugada de este 25 de diciembre, mientras los almantinos festejaban la Navidad, se registró el incendio de la tienda Coppel ubicada en la calle San Antonio, esquina Sánchez Torrado, lo que causó pánico entre los vecinos. La tienda departamental de tres niveles provocó la movilización de corporaciones de emergencia de tres municipios, Salamanca, Irapuato y Valle de Santiago. El fuego fue controlado después de 11 horas de labores de los rescatistas, alrededor de las 11 de la mañana de este martes 25. El edificio fue inspeccionado por Protección Civil Municipal y recomendaron a comerciantes vecinos y habitantes de la zona que la estructura tiene riesgo de colapso de algunos muros, por lo que la zona fue acordonada hasta nuevo aviso. Mientras tanto, peritos de la Ciudad de México se encuentran haciendo el reporte de la estructura siniestrada. Por el momento, se desconoce qué causó el incendio que dañó la totalidad de la tienda departamental. Desafortunadamente, no fue el único incendio que se registró en la ciudad. Hubo diversos reportes de quemas de pastizales causadas por la pirotecnia, la cual se utilizó en estas fiestas navideñas, generando como consecuencias graves problemas de contaminación ambiental en la ciudad por partículas menores a 10 micras, registrando en el Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire que la ciudad de Salamanca tiene calidad del aire no satisfactoria, en la que se recomienda abstenerse de realizar actividades al aire libre. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.